Fue terminar el bachillerato, estar un curso en la Escuela de Artes para entretenerme un poco. Me fui recién casada, con muy pocos años, al BOS y allí me dediqué nada más que a mirar, mientras lavaba platos, quedaba embarazada, me entretenía con dibujicos. El ejercicio no fue nada más que uno mirar y tener ese espacio libre en la mente para ir asimilando lo que uno ve y descubrí un mundo fantástico y maravilloso. Yo tenía la idea de rescatar todo esto que forma parte de nuestra identidad. Además, rescatarlo porque las nuevas generaciones no conocen, o sea, conocen muchísimo de todo. Están integrados en Internet y saben de todo más que nadie, pero se han preguntado en realidad quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Yo me inspiro en la vida, pero en realidad es la vida que tengo yo dentro y que voy aprendiendo mirando, porque es la que me da la respuesta que quiero que sea mía. Yo no quiero ser sucedáneo de un tercero, esa es la vida del otro. La pintura engancha de una forma irremediable porque es un juego maravilloso en el que uno es parte y contrincante. A veces manda al cuadro, a veces mando yo, pero desde el momento que uno afronta el cuadro y se mete dentro del cuadro, es como Alicia en el País de las Maravillas, puede hacer lo que quiera. Como decía Santa Teresa, me volco a mi espíritu en mi trabajo, así que quien está viendo mi cuadro me está viendo.